Reflejos de amor Fui la primera vez y tu mirada me inspiró El perfume de tu cuerpo en ese instante me enloqueció Yo quisiera tanto, tanto el secreto de tu amor Para poder conquistarte, que estemos juntos tú y yo Me queda tu sonrisa clavado en mis recuerdos Corazón me dices que yo no te olvidaré El sueño de mi vida es tenerte junto a mi lado No pierdo la esperanza que algún día pueda estar en su brazo Yo quisiera tanto, tanto el secreto de tu amor Para poder conquistarte, que estemos juntos tú y yo Me queda tu sonrisa clavado en mis recuerdos Corazón me dices que yo no te olvidaré El sueño de mi vida es tenerte junto a mi lado No pierdo la esperanza que algún día pueda estar en tus brazos No pierdo la esperanza que algún día pueda estar en tus brazos